Fuimos hasta Ecatepec, Estado de México, a conocer a Víctor, quien desde el 2019 le cambió la vida de manera impresionante. Nos va a contar su historia y usted, público televidente, si tiene la posibilidad de ayudar usted, si trabaja en una empresa y puede ayudar en este caso, pues ponga mucha atención. Tengo 43 años, quisiera cumplir mis sueños y mis metas. Quiero salir adelante. Una cadena de acontecimientos que desde hace tres años han llevado la vida de Víctor al extremo. Yo empecé con dolores en el estómago y me descubrieron que era un tumor que tenía en el intestino grueso. A su decir, el tumor fue extirpado, pero tuvieron que realizar una colostomía, procedimiento que consiste en unir el colon a la pared abdominal. Aunado a esta situación, hallaron una hernia que debe ser atendida de inmediato. La cirugía que me van a hacer es una reconexión de intestino, pero los doctores quieren aprovechar para ponerme la malla para la hernia. Víctor comparte que la cirugía está programada para el mes de septiembre en el Hospital General de México, pero el hospital no proporciona la malla y debe conseguirla. Es una malla especial que se llama de doble componente, pues sí es algo cara, la verdad, está arriba de 40 mil pesos. Esta malla se comporta como la pared abdominal sana, es resistente, permanece elástica y participa en todos los movimientos naturales del cuerpo humano. Mi esposa y yo nos dedicamos a hacer banquetes. Ahorita la economía que tenemos no es muy buena, la verdad. Yo me acerqué a quien corresponda porque sé que han ayudado a mucha gente y también pido a la gente que me pueda apoyar, se los suplico que me puedan apoyar en esta situación. Una malla que no solo será el sostén de su abdomen, sino la esperanza de una mejor calidad de vida. Queremos seguir viviendo, hacer lo que me gusta, a mí siempre me ha gustado la música. ¡Qué historia, eh! Aquí está la historia de Víctor, que con tan solo 43 años, lo que más disfruta es la música, lo vimos en la nota, disfruta cantar, toca la guitarra, sacó sus instrumentos, nos los mostró. Y él tiene unas ganas fuertes de seguir viviendo, como todos nosotros, de seguir disfrutando la vida. Y déjame comentarte, Carla, que esta malla, además de no ser nada económica, pues también es muy difícil de conseguir. Así es, pero estamos seguros que a quien a quien corresponda encontramos con grandes aliados, sobre todo el público televidente, que siempre hemos trabajado de la mano y que siempre está dispuesto a hacer algo por México. Hoy es el momento, comuníquense a la línea QC a través de nuestro correo electrónico, en redes sociales. Siempre estamos cerca de ustedes para saber cómo podemos seguir haciendo más cosas por los mexicanos, más por nuestro país. Hoy es el momento. Así es, además del área de donaciones de AQC, siempre atentos, siempre tratando de ayudar. No sé si por ahí está Gaby Monroy, del área de donaciones, de a quien corresponda, que podríamos checar con ella también en este momento. Si tenemos algún aliado por allí que podría hacernos llegar esta malla o ver de qué manera podríamos conseguirla, Gaby, estás por allí escuchándonos. Hola, buenas tardes, Carla y Liliana. Claro que sí, vamos a buscar el apoyo con alguno de nuestros aliados. Muchísimas gracias, Gaby. Te encargamos porque Víctor quiere seguir cantando. Y quiere seguir viviendo, que es lo más importante.